Muchas gracias Alex por esta interesante charla de parte de la Universidad de Deusto. A continuación tenemos a David Quintas que es Associate Solutions Engineer de Couchbase y tratará un tema muy interesante que es el de la detección de fraude de tarjetas de crédito en tiempo real. Muchas gracias José Luis. Mi nombre es David Quintas, Associate Solutions Engineer aquí en Couchbase ya desde hace prácticamente un añito y hoy voy a comentaros un caso de uso que uno de nuestros clientes tiene con la integración de Couchbase y es la detección de fraude de tarjetas de crédito en tiempo real, un proyecto desarrollado por Revolut. Antes de nada creo que es importante que repasemos la agenda, que repasemos aquellos temas que nos van a permitir entender este caso de uso, también conocido como Sherlock, que va a ser el último tema a tratar en nuestra agenda. Empezaremos definiendo qué es Couchbase, cuál es nuestra misión, a qué nos dedicamos, dónde nos situamos en el mercado de las bases de datos, más concretamente dentro del mundo no relacional. Más tarde iremos de lleno a hablar de análisis de datos, los principales problemas que pueden tener nuestros clientes en general cuando tratamos con analíticas y cómo Couchbase solventa todo ese tipo de problemas. Finalmente, como mencionábamos, entraremos de lleno en el caso de uso que da nombre a esta pequeña charla. Así que bueno, creo que ya estamos listos para comenzar. Empezaremos como no por el principio, vamos a empezar definiendo qué es Couchbase. Y en esta pequeña presentación, en esta pequeña diapositiva, simplemente un pequeño resumen de qué somos, a qué nos dedicamos y cómo estamos distribuidos. ¿Qué somos? Bueno, Couchbase para aquel que todavía no haya escuchado acerca de nuestra tecnología. Couchbase es una base de datos, no relacional, documental, totalmente distribuida. La idea que tiene Couchbase principalmente es entender o definir, abstraer, mejor dicho, lo mejor de los dos mundos. Es una base de datos no SQL, pero tiene capabilidades pertenecientes al mundo SQL. Ofrecemos tres tipos de productos. Tenemos Couchbase Server, tenemos Couchbase Asadibas en la nube, y luego tenemos Couchbase Mobile, que sería la versión totalmente adaptada a dispositivos móviles. En cuanto al equipo, bueno, el equipo también se encuentra puramente distribuido alrededor de todo el globo. Yo concretamente me encuentro en Galicia, mis compañeros en el resto de España se encuentran en Madrid, en Barcelona, en el norte. Pero bueno, la idea es que el equipo está totalmente distribuido alrededor de todo el globo. En cuanto a premios y reconocimientos, bueno, en cuanto a premios y reconocimientos, tenemos una cantidad, una lista enorme, un grande de ellos. Es interesante saber que, concretamente, uno de ellos, el FSTech Award del 2020, donde Couchbase resultó ganador con Revolut, está totalmente relacionado con el caso de uso del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues bien, ahora que entendemos más o menos dónde podemos situar a Couchbase, donde deberíamos de englobar a Couchbase dentro del mercado no relacional, creo que estamos listos para poder entender el producto en sí. Es importante para nosotros, al menos desde Couchbase, este grafismo que veis aquí. En este pequeño grafismo, en esta pequeña rueda, definimos la arquitectura, definimos los servicios y definimos algunas de las importantes capabilidades que tenemos desde Couchbase. Totalmente de una forma sencilla. Comenzando desde el centro, que hace referencia a la arquitectura. Tenemos que recordar que Couchbase viene de la unión de dos tipos de productos distintos, viene de la unión de dos empresas. Una de ellas es Memcash y la segunda de ellas es CouchDB. Por un lado tenemos una cacha distribuida y por otro lado tenemos una base de datos no relacional. La unión de ambas es la que da lugar a Couchbase, ¿vale? Por eso tenemos una arquitectura Memory First, que también persiste, donde los datos también pueden ser persistidos en disco, ¿vale? ¿Podemos funcionar como una cacha distribuida? Sí. ¿Podemos funcionar como una base de datos? Sí. Pero si queremos, podemos tener la integración de la cache distribuida en la base de datos. Esta es una característica totalmente única, ¿vale? En cuanto a la escala, tenemos una arquitectura totalmente escalable. Contamos con funcionalidades como Multidimensional Scaling. El Multidimensional Scaling es una funcionalidad que nos va a permitir escalar de forma independiente cada uno de los servicios, cada uno de los servicios dentro de nuestro clúster, ¿vale? Y eso nos va a permitir adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Comentaremos ahora cada uno de estos servicios, pero si cada uno de ellos, en base a nuestros clientes, tiene necesidades diferentes, necesito más fuerza en el servicio de analíticas, necesito más fuerza en el servicio de Full Search. Nosotros podemos escalar de forma independiente cada uno de ellos. Podemos escalar horizontal y verticalmente nuestro clúster, ¿vale? En cuanto a los servicios, bueno, ruedecita del medio. En la ruedecita, bueno, antes de ir a la ruedecita del medio y comentar los servicios, importante soporte de transacciones y soporte de replicación. Transacciones ACID desde la versión 6.5. Actualmente ya estamos en la versión 7.0.2, si no me equivoco. Temas de replicación, bueno, alta disponibilidad es un concepto que está íntegramente relacionado con Coachbase. Los datos siempre tienen que estar disponibles y no nos podemos permitir el lujo de que el cliente no pueda acceder a nuestros datos, ¿vale? Los datos se encuentran replicados en el clúster y fuera del clúster, entre los clústeres. Esto quiere decir que dentro de nuestro clúster, donde tengamos varios nodos de datos, todos esos datos, si el usuario desea, van a poder estar totalmente replicados, ¿vale? De forma que si perdemos uno de esos nodos, no pasa nada. El cliente puede seguir accediendo a la información. Replicación entre clústeres, bueno, podemos distribuir nuestros distintos datacenters alrededor del globo. No pasa nada si perdemos, por ejemplo, el datacenter que se puede situar, por ejemplo, en Asia. En ese caso, el cliente va a poder acceder directamente al datacenter de Europa sin enterarse de que hubo un tipo de problema y hubo un tipo de falla en el sistema, ¿vale? Podremos solventar ese datacenter con una nueva configuración y una vez esté listo, simplemente redirigimos de nuevo el tráfico. Ahora sí, vamos de lleno con los servicios que ofrecemos. Lo mencionamos anteriormente. Coches Mobile, una versión totalmente móvil. Tenemos el servicio de venting. Este servicio es totalmente y únicamente pensado para desarrolladores. Capturar determinados eventos en tiempo real es muy, muy interesante. Tenemos servicio de query, donde podemos abstraer el estándar nickel. Capabilidad que nos permite ejecutar SQL dentro del mundo no SQL. Tenemos analíticas, tenemos full tech search, tenemos indexing, tenemos acceso por clave valor. Y a mayores, tenemos una serie de capabilidades, lo comentamos anteriormente, una serie de capabilidades que nos hacen hablar de Coaches como una plataforma integrada. ¿Dónde? Hablamos de full stack security, tenemos acceso por roles. Tenemos que todas y cada una de las acciones que realizamos dentro de Couchbase se encuentran puramente aseguradas. Tenemos deployments usando contenedores, con Kubernetes, donde tenemos el máximo grado de similitud, de compatibilidad. Tenemos deployments en la nube, ¿vale? Soportamos Azure, soportamos AWS. Tenemos integradores de Big Data. Esto es interesante para cualquier tipo de migración. Bueno, imaginémonos que con el paso del tiempo entendemos que Couchbase es el producto que igual se puede afinar a más a minas necesidades. Y yo estoy acostumbrado a utilizar un conector, pues como puede ser, por ejemplo, un Kafka o como puede ser un Elasticsearch. No hay ningún problema. Couchbase te va a ofrecer, por ejemplo, en el servicio de analíticas, la posibilidad de utilizar las analíticas de Couchbase. Pero, ¿qué pasa si quieres mejorarlas? No pasa nada. Puedes seguir utilizando tu Spark, puedes seguir utilizando tu Elasticsearch, utilizando los diferentes conectores. Y como comentamos anteriormente, todas estas características, tanto de servicios como de arquitectura, como las capabilidades que hablábamos anteriormente, hacen que Couchbase sea una plataforma totalmente integrada, ¿vale? De forma única. Y es interesante además mencionar que muchos de nuestros clientes, ¿vale? Eligen a Couchbase principalmente por su rendimiento. Y como podéis ver en ese gráfico, ahí en el fondo a la derecha, tenemos una pequeña comparación de rendimiento con una carga con 50 millones de récords, 4 nodos, 10 nodos con 125 millones de récords, 20 nodos y 250 millones de récords, ¿vale? Una pequeña comparativa entre Couchbase, MongoDB y Cassandra, donde podéis ver que Couchbase ejerce un mejor rendimiento con respecto a los competidores. Bueno, hablábamos anteriormente de adaptabilidad, de flexibilidad, de cómo podíamos escalar independientemente los servicios, de cómo podíamos escalar dentro y fuera de nuestro clúster. Perfecto. Todas estas características que comentábamos anteriormente son las que nos permiten hablar de Couchbase en distintos tipos de verticales dentro de la industria. Estamos presentes en retail, estamos presentes en servicios financieros, en salud, en telecomunicaciones, en gaming. No tenemos ningún tipo de problemas y podemos adaptar los servicios que ofrecemos a las necesidades de cada uno de los tipos de casos de uso que puedan tener nuestros clientes, independientemente de que sean opuestos cada una de las ramas a las que se puedan dedicar. Pues bien, ahora que ya entendemos a qué se dedica Couchbase, ahora que entendemos principalmente el producto, una pequeña visión general del tema a tratar, creo que estamos listos para poder entrar dentro de un análisis de datos y hablar un poquito más del servicio de analíticas de Couchbase. Bueno, Couchbase Analytics permite a las compañías visualizar, permite analizar las distintas operaciones y poder abastecer muchísima información, lo que nos va a permitir tomar decisiones ágiles, rápidas y mejorar nuestro crecimiento. Desde Couchbase Analytics podemos analizar casi en tiempo real, prácticamente en tiempo real, cada uno de los documentos que vamos a guardar en nuestra base de datos. Tenemos principalmente dos áreas en las que se encuentra enfocado. La primera son los datos operacionales, ¿vale? Y la segunda es el tiempo real. En cuanto a los datos operacionales, bueno, en cuanto a los datos operacionales, es interesante mencionar que este análisis de datos operacionales lo que nos va a permitir es mejorar la eficiencia y mejorar cada una de las operaciones que realizamos dentro de nuestro producto, ¿vale? En cuanto al análisis de analíticas en tiempo real, en las analíticas de tiempo real nos va a permitir analizar los datos actuales, incluso los datos históricos y prescribir acciones basadas en los eventos que están sucediendo, ¿vale? Es interesante mencionar, además, que esta arquitectura híbrida, también conocida como Hybrid Operational and Analytical Processing, es una arquitectura que todavía se encuentra en pleno auge, ¿vale? Es una arquitectura que con el paso del tiempo dentro de la industria está cogiendo más reconocimiento, más valor, y ya no solo lo decimos desde Coachbase, donde vemos que realmente funciona, sino firmas como Gartner nos respaldan. Bueno, pues bien, vamos ahora a hablar un poquito de cómo podíamos solucionar o los problemas que teníamos cuando hablábamos de una solución tradicional analítica, ¿vale? Para ello vamos a utilizar un pequeño grafismo donde tenemos nuestra aplicación, ¿vale? Nuestra aplicación va a generar una serie de datos, ¿vale? Todos estos datos operacionales que genera nuestra aplicación los vamos a guardar directamente dentro de una base de datos, que es la base de datos operacional, ¿vale? Evidentemente, si queremos tratar con estos datos, si queremos aplicar analíticas a estos datos, lo que vamos a tener que hacer es separar las cargas operacionales de las cargas analíticas. Esto en una situación tradicional. Mediante eventos periódicos vamos a pasar la información a nuestra segunda base de datos, donde vamos a tener una base de datos analítica a la cual vamos a acceder para visualizar el contenido, para visualizar las estadísticas y obtener información que puede ser importante para nosotros. Una vez tenemos definidas nuestra base de datos analítica, necesitamos a mayores pasar la información a una herramienta que nos permita visualizar esos datos, que nos permita entender cómo está funcionando nuestro sistema. Y estos datos que visualizamos utilizando una nueva herramienta, utilizando un conector, como hablamos anteriormente, los vamos a pasar de nuevo a nuestra aplicación. Como podéis ver, esto es un círculo, un círculo que realmente es un círculo vicioso, en el que todos los elementos conforman una estructura que conocemos como ETL, ¿vale? Esta estructura, este tipo de sistema, lo que conlleva es que tenemos que extraer, transformar y cargar nuestros datos en cada uno de los diferentes elementos que tenemos dentro de nuestro sistema. Evidentemente, esto puede ocasionar una serie de problemas totalmente importantes para nosotros. ¿Por qué? Se pueden producir inconsistencias en nuestros datos, ¿vale? Como podéis ver, tenemos que mandar los datos entre múltiples elementos de nuestra arquitectura y, evidentemente, todos estos eventos periódicos en los cuales mandamos la información puede que no lleguen a cumplirse. Eso, evidentemente, va a dar lugar a información que se encuentra totalmente inconsistente. Encontraremos información en nuestra base de datos operacional que dista de la información que, por ejemplo, podremos tener una base de datos analítica. Y eso, evidentemente, va a provocar fallas de una gran escala en nuestro sistema. A mayores, principales problemas que también podríamos tener, hablando de este tipo de arquitecturas, bueno, lo hablábamos anteriormente, la necesidad de tener que separar las grandes cantidades de carga de datos que tenemos de la parte analítica y de la parte operacional, ¿vale? Problemas que tienen algunos clientes, bueno, algún cliente tradicional puede tener el problema de querer analizar tipos de datos JSON, ¿vale? Utilizando bases de datos relacionales y no encuentra herramientas que le permitan trabajar con analíticas trabajando con bases de datos relacionales, ¿vale? Por otra parte, tenemos la necesidad de explorar y analizar los datos operacionales en tiempo real. Muchas veces hay que modificar el esquema, hay que modificar la estructura de los datos que dan lugar a los datos que queremos, nos queda lugar a la estructura de datos que queremos almacenar, por lo que sea, queremos modificar. Y estas estructuras de datos muchas veces tienen unos esquemas que son muy, muy rígidos y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En cuanto al servicio de query, bueno, es importante mencionar que el servicio de query muchas veces no se encuentra optimizado para queries complejas o queries ad hoc, ¿vale? En este caso, el problema que tenemos es que no conseguimos alcanzar los objetivos previamente acordados con los service level agreements, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con aquel tipo de servicio de queries que no se encuentra optimizado para estas determinadas situaciones donde tenemos queries complejas, por ejemplo. Pues bien, vamos a hablar ahora de cómo se encuentra estructurado CoachBase en el sistema analítico, ¿vale? Hablábamos antes de cómo se encontraba un sistema tradicional analítico estructurado, ¿vale? Las distintas partes que tiene, la necesidad de utilizar ETL, la necesidad de tener que extraer, transformar y cargar todos los diferentes datos en cada uno de los elementos de nuestro sistema. Pues bien, vamos a ver ahora, por otro lado, cómo funciona CoachBase. Y es que CoachBase lo primero que hace va a ser eliminar el ETL de nuestro sistema. ¿Cómo? Vamos a reducir el número de sistemas, el número de elementos que compone nuestra arquitectura. Y vamos a ver únicamente CoachBase como un único sistema. Hablábamos anteriormente de CoachBase como un sistema integrado, como una única pieza dentro de nuestro sistema. En este caso, vamos a quitar nuestra base de datos operacional, vamos a quitar nuestra base de datos analítica y únicamente vamos a disponer de CoachBase como una plataforma de datos. En este caso, lo que vamos a tener es una aplicación, ¿vale? Que va a seguir generando nuestros datos. Nuestros datos operacionales van a estar guardados directamente dentro del servicio de datos, ¿vale? Este servicio de datos lo que va a hacer es streamear cualquier tipo de cambio que se produzca en el servicio analítico. Hablaremos más tarde en la próxima diapositiva cómo funciona el servicio analítico, pero ya se adelanto que en lo que vamos a tener principalmente en el servicio analítico son los mismos datos que en el servicio de datos. En este caso, cualquier tipo de cambio que hagamos en el servicio de datos se tiene que encontrar en sincronía con los datos que tengamos en el servicio analítico. Es por eso que tenemos un protocolo que se llama Database Change Protocol, DCP, que nos va a poder mantener consistencia dentro de los datos que tenemos en ambos servicios. ¿Vale? Servicio analítico. Devolvemos las analíticas en tiempo real, las devolvemos a nuestro cliente. También tenemos la posibilidad, como hablamos anteriormente, de incorporar, pues eso, un Spark, incorporar un Kafka. No hay ningún tipo de problema. Nosotros queremos integrar nuevos conectores en nuestro sistema. Podemos hacerlo. Podemos no hacerlo, pero también podemos hacerlo. Y es interesante saber que tenemos esa opción. Bueno, pues bien, vamos a entrar ahora a hablar de cómo funcionan las analíticas dentro de Coachbase. Hablábamos de cómo está estructurado. Creo que ya estamos listos para hablar del propio servicio en sí. ¿Vale? Primero, la primera, hay dos patas sobre las que se sostenta el servicio de analíticas en Coachbase. La primera pata diríamos que es la continua ingestión de datos. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer dentro del servicio analítico de Coachbase es tener copias, ¿vale? Copias en los datasets de los datos que tenemos dentro de nuestro sistema de datos. De forma que si queremos tener los mismos datos, hablamos anteriormente, los vamos a mantener conectados, ambos servicios, a través del protocolo del que hablamos anteriormente. Cualquier modificación que hagamos en nuestro sistema de datos no va a afectar a nuestro sistema analítico. Se van a encontrar, como hablamos anteriormente, en sincronía, ¿vale? Vamos a tener esas copias dentro de nuestro sistema analítico. Y a mayores vamos a utilizar un tipo de arquitectura Massively Parallel Processing. Este tipo de arquitectura nos va a poder permitir ejecutar diferentes queries complejas donde tenemos grandes datasets, ¿vale? Grandes cantidades de datos. Y además es importante entender que todas estas queries las vamos a poder ejecutar en paralelo, ¿vale? Esta es la gracia de esta arquitectura es que nos permite ejecutar todas estas queries de forma paralela. Las podemos procesar de forma paralela. El resultado de este tipo de analíticas, cuando hablamos de queries complejas sobre largos, sobre grandes datasets, es un resultado que típicamente suele ser también muy, muy grande, ¿vale? Y este tipo de arquitectura nos da grandes beneficios. Una vez tenemos la continua ingestión y tenemos a mayores la facilidad para poder ejecutar queries complejas, tenemos el resultado y el resultado es las analíticas de CoachBase que nos permiten analizar en tiempo real la información que buscamos, ¿vale? Pues bien, ya entendemos ahora mismo cómo es CoachBase, dónde lo situamos dentro del sistema, dentro del mercado de las bases de datos. Entendemos cómo funciona la analítica de datos, tanto los problemas que intenta solventar como CoachBase los solventa, cómo CoachBase se ofrece como una única solución integradora en temas analíticos. Vamos a hablar ahora del caso de uso que da nombre a esta pequeña charla. Vamos a hablar ahora de Sherlock. Bueno, pues bien, ya simplemente para poner en situación, vamos a hablar un poquito primero de Revolut, para aquel que no pueda ubicar o que no sepa ubicar a Revolut. Revolut es una fintech, es una tecnológica financiera, ¿vale? Que ofrece servicios de banca. Muy bien. La idea que tenía Revolut era mejorar los servicios que ofrece a cada uno de sus clientes y entendía que el tema de fraude, el tema de robos, podía ser una posibilidad dentro de la cual podían tener margen de maniobra, margen de mejora, ¿vale? Para ello, lo que hicieron fue desarrollar una aplicación conocida como Sherlock, donde monitoreaban cualquier tipo de fraude o actividades ilícitas dentro de su sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona como se podría esperar. Tenemos cualquier tipo de transacción, las transacciones son leídas, las transacciones son interpretadas, cualquier tipo de transacción que se vea fraudulenta va a ser parada, ¿vale? Va a ser congelada. A mayores, la tarjeta de crédito va a estar paralizada, la vamos a congelar también, y vamos a preguntar a dicho cliente si realmente él está detrás de ese tipo de operaciones. En el caso de que esa operación sea acertada, vamos a dejarla pasar. En el caso de que no, deberíamos de cancelar absolutamente todo. Y en el caso de que sea necesario, generar nuevos documentos o nuevos datos para nuestros clientes, ¿vale? Desde Revolut entendían que esta solución podía ser muy útil, pero entendían también que las normas, las reglas, que estos nuevos ladrones se van a ir adaptando con el paso del tiempo. Sabemos que estos otros fraudulentos siguen evolucionando de la misma forma que la tecnología va avanzando. Y es importante mencionar que un factor diferenciador dentro del producto es que utilizaron la integración de Machine Learning. Utilizaron Machine Learning para conocer las nuevas reglas a las que se iban adaptando este tipo de ladrones, ¿vale? Mencionar también que cualquier tipo de coste, los costes que podía tener soluciones, no utilizar soluciones como esta para las instituciones financieras, podría resultar en pérdidas de unos 7-8 céntimos por cada 100 dólares, ¿vale? Requerimientos a mayores en cuanto a base de datos que necesitaba Revolut para este caso de uso. Bueno, necesitaba una base de datos que se fuera a adaptar fácilmente a cualquier tipo de cambio, cambios constantes. Necesitaba una base de datos que fuera sencilla, una base de datos que fuera fácilmente escalable, ¿vale? Una base de datos que en líneas generales fuera ágil. Y acertaron a entender que CoachBase era la base de datos que más, la base de datos que totalmente se acercaba a lo que ellos querían, ¿vale? Los principales resultados que tuvieron cuando incorporaron CoachBase, cuando desarrollaron después de 8 meses este sistema, nos permitieron obtener que el 96% de las actividades fraudulentas fueron detectadas, ¿vale? Podían caer incluso por debajo de 50 milisegundos cada una de las transacciones. Esto es interesante porque la gran cantidad de transacciones que tenía Revolut o que tiene Revolut, poder leer cada una de ellas con latencia tan 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 baja, nos permite trabajar de una forma prácticamente en tiempo real, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos 8 millones de clientes, ¿vale? A mayores hablábamos de unos 7 ó 8 céntimos por cada 100 dólares. Bueno, cuando esto lo llevamos a una gran escala, cuando esto lo llevamos a un gran producto como puede ser el de Revolut, la diferencia sí que es grande, ¿vale? Y en el primer año de producción podíamos hablar de ahorros por encima de 3 millones de dólares, de unos 3 millones de euros, 3 millones de dólares alrededor, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Hablábamos al principio de reconocimientos que tenía CoachBase. Bueno, el FSTEC 2020 recibió, se lo dio a Revolut y CoachBase debido a este producto en temas de antifraude, ¿vale? Importante también mencionarlo. Y bueno, yo creo que con esto ya tenemos todo. Por supuesto, cualquier tipo de referencia podéis encontrarla en nuestra página web, coachbase.com. Cualquier tipo de referencia técnica a mayores también estará en los docs de CoachBase, docs.coachbase.com. Y muchísimas gracias por su atención.